No hay alegría, ya se siente la luz en el fuego ría Ya comienzan las viejas, la pancilla En Andalucía, en Andalucía Subido a la saleta con los barrones Y se alegra la brisa con mis canciones Y cantan, y se alegran las palmas a tu paz Ay, cabrón, ya voy a cantar con mi amigo Y se alegra la brisa con mis canciones Vaya elegancia, vaya elegancia Vaya elegancia, vaya elegancia De bonitos amigos, vaya elegancia A sombra de roqueo y después de la ciudad Vaya elegancia, vaya elegancia Vaya elegancia, vaya elegancia Que pica la campana de la grasa Que suspiro de incienso de calabada Alza pincel Alza pincel Vaya locura, vaya locura, vaya gracia en el padre de esa cintura, tiene esta feita, Jesús y la cintura. Jesús y la cintura, Jesús y la cintura, te vimos en el cuero de sus tacones, mujeres mancholas de colores. Que se alegre en las palmas a no que al sol yo voy a cantar. Un amigo que es episodio, que no nos va a dejar. Que no nos va a dejar. A ver, está la rodea, no está la mujer entre todos. Con qué cariño, con qué cariño Con qué cariño, con qué cariño La vida es rocío, con qué cariño Debajo de su palio lleva su niño Con qué cariño, con qué cariño Con lo que la tira que rompería Como reza cantando un cantante Si no te pierdas Y cada uno se arrepende la forma Con cuál hay que nada voler Con cómo te voy, con qué cariño Con cómo te voy Que cariño, con qué cariño 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 Un fuerte aplauso para ellos.